hola a todos bienvenidos un día más a mi pequeño obrador hoy os voy a enseñar a modelar un animalito una figurita de fondant ya que hay muchas personas que me están diciendo pero como haces esa figura bueno eso venden unas pastas de azúcar que se llama fondant lo hay en todos los colores por ejemplo veis tengo blanco aquí tengo negro tengo verde fin hay de todos los colores esto es pasta de azúcar hoy os voy a enseñar a hacer un osito panda que solo es blanco y negro para digamos para que veáis más que otra cosa cómo es que se trabaja con esta pasta de azúcar vale así que bajo la cámara y vais a observar hoy solo las manos bueno ahí tengo mi tapete que aunque lo tengo roto todavía me sirve pues bueno aquí yo tengo pasta de fondant que mirar esto es muy blandito tengo negra que también la vamos a usar y luego solo tengo estas dos herramientas vale eso se llama una esteca que tiene el puntito más flojito y este un poquito más gordito para hacerle los ojitos al panda y esto es un cúter para cortar el fondant vale esto hay que tener mucho cuidado porque esta buchillita corta mucho pues bueno vamos a ponernos mano a la obra por aquí tengo un vaso con agua y un pincelito existe pegamento comestible pero yo como hago muy poquitas figuras también sé que se pega muy bien con un simple vaso con agua y un pincel así que manos a la obra entonces no necesito pegamento comestible con el agua me sobra bueno vamos a coger fondant y vamos a empezar a darle calor con nuestras manos claro nuestras manos ya las tenemos previamente lavaditas y limpias eso sabéis que siempre antes de empezar a trabajar siempre uno se tiene que lavar las manos bueno hacemos así y vamos dándole calor y ablandando nuestro fondant veis yo hago así voy doblando doblando bueno ahora corto lo que creo que es necesario para hacer la cabecita y revolondeo como yo digo vamos allá muy grande la de la cabecita le quitaron trocito esto ya os digo ahora con la calor es horrible trabajar esta pasta porque se pega mucho las manos bueno ahí ya tenemos la cabecita ahora vamos a hacer el cuerpecito cogemos otro pedacito aplastamos y vamos a darle forma para nuestro cuerpecito ahí ya tendríamos el cuerpecito de nuestro osito a mí me gusta poner siempre un papel de cocina limpio para trabajar porque al ser azúcar y con la calor se pega mucho al tapete y luego no puedo girarlo si pongo un papel sí que puedo girarlo como yo quiero vale entonces vamos a poner ahí y voy a darle la formita de aquí más o menos más estrechito de arriba que será la cabecita y ahí es donde va nuestra cabecita de nuestro y ahora que hacemos mojamos un poquito el pincel con agua y vamos a ponerle ahí y vamos a unirlo ahí lo veis ahí bien verdad es que si me pongo así para unirlo os lo voy a tapar vale pero bueno sería así ahora vamos a dejar este siempre que no lo vayamos a utilizar tiene que estar protegido con un plástico para que no se reseque y ahora vamos a trabajar el negro vamos a empezar a hacerle por ejemplo los bracitos a nuestro osito entonces lo vamos a estirar por arriba y vamos a hacer un rulito y aquí ya sí que vamos a coger nuestro bisturi le damos formita nos lo traemos hacia nosotros y aquí miro primero antes de echar agua siempre hay que comprobar que los dos sean igual de largos los dos igual de gorditos vale todas esas cositas hay que mirarlas antes bueno yo con vuestro permiso voy a sentarme en un taburete porque estaré más a la altura bueno ahora cogeríamos le pondríamos un poquito de agua a este ladito que sería el bracito y se lo pegaríamos al osito ahí y yo voy a hacerle que vaya la manita para adelante vale ahora aquí igual al otro bracito aquí y la manita para adelante así dejaríamos que seque así un poquito sujetándoselo porque si no no se pega porque es muy ay que se cae de cabeza vamos a hacerle los pies que se hace igualito igualito que las manos vale es igualito igualito a ver opala vamos a hacer así y los pies lo único que se los vamos a hacer un poquito más gordos porque los ositos pandas los pies los tiene más gorditos cortamos un cachete ahí un cachete ahí y juntamos todo vale un cachete ahí más o menos que sean igualitos aquí en un ladito lo vamos a aplastar porque es el piececito de nuestro osito ahí en un ladito hacemos así y aplastamos un poquito le damos forma como si fuera que es nuestro muslito y comprobamos de que sean los dos iguales ahí redondeamos así y ya lo tenemos ahí y una vez que lo tenemos mirad una vez que lo tenemos ya es cuando mojamos con agüita para que se pegue y le ponemos agüita ahí y apretamos por el ladito y por el otro ladito igual ponemos un poquito ahí y apretamos para que se pegue echamos pa' detrás con cuidado de no tocarlo mucho porque tenemos los deditos manchados de negro y mancharíamos lo que es la carita de nuestro osito ahí bueno pues ahí ya lo tenemos mirad como tengo los dedos manchaditos hay que tener mucho cuidado vamos a hacer las orejitas las orejitas dos pellizquitos de masa como yo digo negra y le vamos a dar formita y se la vamos a poner pues ahí arribita bueno mirad veis ya le he puesto las dos orejitas con un poquito de agua ahora lo que hago es con la esteca le marco lo de dentro de la orejita y ahí aprieto para que no se despegue con el agua pero ya tendríamos las orejitas puestas ¿vale? vamos a hacer ahora la naricita ahora vamos a marcar donde vamos a hacerle los ojitos ¿vale? yo con este de aquí le voy a marcar aquí y aquí los ojos de los pandas ya sabéis que son muy grandes y ahora con un pegotito de fondant vamos a ponerle la naricita como ya hemos marcado los ojos la naricita va aquí entonces una bolita la revolondeamos la revolondeamos y la pegamos ahí así vale ¿se aprecia? vale y ahora la puntita de la nariz sabéis que lleva una cosita negra una bolita ahí la naricita la naricita pues vamos a ponerle su puntito negrito en la naricita ahí un poquito mojamos y ponemos la bolita de la naricita del koala uy del koala digo yo del osito panda ahí ¿lo veis? aquí ya va apareciendo un osito vale pues ahora los ojitos mirad yo los ojitos lo que hago es extiendo el fondant con el rodillo y con una boquilla de agujero hago los agujeros para que me salgan redondos redondos ¿veis? así entonces ya tenemos el ojito hay que poner un poquito de agua para que se pegue el fondant un poquito de agua en cada ojito ahí y ahí y ponemos los circulitos negros ahí uno ahí y otro ahí y le apretamos un poquito con las manos mirad a ver ya va quedando bueno ahora vamos a hacerle la parte blanca de los ojitos yo voy a coger un trocito de fondant esta vez no cojo boquilla porque se lo voy a hacer manual parto el trocito en dos hago círculo una bolita y ahora la chafo con mis yemas de los dedos la chafo así o inclusive si queréis podéis chafarlo con esto hacemos así y ahí lo tenemos siempre hay que acordarse de poner un poquito de agua para que pegue cogemos con cuidadito que se quede redondito y ya lo pegamos dentro y nos ayudamos con un poquito con la esteca para presionar más que otra cosa ¿veis? vale pues el otro igual bueno mirad no sé cómo hacer para que lo podáis ver de cerca yo creo que sí que se aprecia ¿verdad? ¿eh? bueno ahora os lo enseñaré de cerca ahora os lo enseñaré de cerca bueno mirad ahora como mucho ya quedaría pues hacerle las huellitas aquí porque ya tiene las orejitas los ojos la nariz ya lo tiene todo entonces ahora con blanquito le haríamos las huellitas bastilares como yo digo esto hay que hacer así un hilito muy finito muy finito muy finito le mojamos con agua siempre hay que acordaros de mojar con agua agua o pegamento comestible que ya os digo que eso lo venden también yo lo que pasa que ya os digo no lo compro pues porque no hace falta no lo uso mucho y cortamos pequeños trocitos y vamos dejándolos ahí pequeños trocitos para hacerle la huellita de astilar a nuestro osito nuestro pandita esto es que es muy entretenido yo la verdad que lo hago claro que lo tengo que hacer pero os digo la verdad es muy entretenido ahora iríamos poniéndoselas ahí a ver con cuidadito porque esta se me ha escapado es que al ser tan pequeñitas pues la verdad que se escapan pero bueno ahí tengo la otra encima como yo digo estoy de yo de de pulso y yo bonica ¿sabéis? voy de pulso voy de pulso estoy yo preciosa como yo digo bueno se va viendo bueno ahora ahora os la giro para que veáis las uñitas bueno pues ya tengo el osito por aquí acabadito mirad que mono que queda ahora voy a hacer una ramita de bambú vamos a intentar hacer una ramita de hojitas que los ositos suelen comer hojitas como yo digo eso no lo he hecho nunca las hojitas porque no tengo de todo lo que hay que tener como yo digo esto para hacer hojitas hay que tener de todas las clases de herramientas y yo no tengo de todas las herramientas pero bueno vamos a intentar como yo digo que quede bonito yo hago así mirad voy a acercarlo porque como son cositas tan pequeñas es que eso es lo que cuesta de estas cosas muchas veces cuando me dicen Julia ¿me puedes hacer esto? ay cuesta mucho mucho trabajo de hacer y de pero bueno lo importante como digo es que nos guste hacerlo y que lo disfrutemos como yo digo ¿sabéis? yo le hago aquí unos cortecitos como si fuera que es la varita del bambú a ver os la voy a mostrar ahí de cerca mirad ¿vale? ahora lo ideal sería que lo dejáramos secar también aquí al ladito del osito y una vez seca ya sería cuando se la pusiéramos a nuestro osito aquí como que él está comiéndose esa ramita de bambú ¿vale? porque claro lo ponemos así al estar fresco todavía pues la varita no se mantiene tiesa ¿no lo veis? pero bueno voy a acercaros la cámara para que lo podáis ver a ver hay amigos hoy sí que tengo un vídeo aquí ¿eh? pero bueno mirad mirad que cosita más bonita ya os digo tendríamos que dejarla que seque para que estuviera tiesecita porque claro al estar fresquita se dobla ¿vale? ¿os gusta mi sosito? le he hecho también rabito por atrás ¿eh? mirad que colita que le he puesto así que tiene colita y todo bueno queridos amigos aquí yo me había adelantado otros este es como ese levantadito aquí tengo un dormilón acostadito y este está también echando la siesta también tengo esta ramita ¿veis? que es artificial pero se puede hacer o artificial o de hacerla de fondant igual pero hay que dejarla secar así que mirad hoy el tutorial que he hecho de cómo hacer ositos panda para una tarta mirad mirad el culete que le he puesto pipi 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 jajaja Bueno, ¿veis? Y así hago figuritas de fondant. Pues bueno, queridos amigos y queridas amigas, hoy os he enseñado a cómo hago modelaje o pastillaje, que se le puede llamar también, como modelo, cómo hago mis figuritas para las tartas, ¿vale? En este caso hemos hecho ositos pandas. Hoy he grabado el vídeo nada más de esto porque sin querer ya veis que se alarga un poquito el vídeo y si empalmo haciendo la tarta, sería un vídeo muy largo, ¿vale? Entonces, hoy os enseño a cómo hemos hecho el osito panda y el próximo vídeo os voy a enseñar a hacer la tarta y cómo quedaría con los ositos pandas, ¿vale? Así que entonces hoy ya me despido de todos ustedes, ya con el osito ahí lo voy a dejar que seque como lo otro porque eso hay que hacer, que seque, se hace normalmente un par de días antes de ponerlos en la tarta para que seque. Por eso os digo el valor que tiene de que, por ejemplo, la hierbita seque, porque así se queda toda tiesecita y es mejor para ponérsela luego a nuestro osito panda así incruzadita, ¿vale? Bueno, queridos amigos y queridas amigas, me despido. Hoy es solo tutorial, espero que os guste y que aprendáis a hacer cositas de fondant conmigo. Que os quiero una jarta y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser la tarta de los ositos, ¿vale? ¡Chao! ¡Chao!